Para mí el principal es la facilidad para conseguirlos y ahí es, Eris, donde nosotros nos hemos dado cuenta de que sí, que efectivamente es muy fácil, ¿no? Demasiado fácil, porque el equipo de investigación de La Roca se planteó la pregunta, ¿es fácil conseguir medicamentos sin receta? No porque los necesitemos, vamos a aclararlo, era para hacer la investigación. Entonces lo primero que hicimos fue ponernos a buscar en internet, pues con los buscadores que todos tenemos, mercado negro de medicamentos, fármacos, bueno, ¿era fácil conseguirlo es la pregunta? Pues sí, lo primero que encontramos fue distintos grupos en internet donde nos mandaban una lista, una lista que lo vamos a ver a continuación. En esa lista vemos distintos tipos de medicamentos, fármacos, analgésicos, pero también nos llamó la atención y que creo que esto es importante y luego con Almendra, con la farmacéutica lo detallaremos, porque había drogas también en esas listas, no había solo medicamentos. O sea, puedes conseguir lo que quieras. Lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Y de esa lista, pues empezamos a ver que también teníamos acceso a distintas fotografías, pues donde nos decían que esos medicamentos que nos estaban ofreciendo, pues los tenían en sus casas, veíamos botes, veíamos gotas, llegábamos a ver agujas, yo no sé quién nos dice que esas pastillas son las que nos prometen que nos van a dar y qué pastillas son. Algunas que están, por ejemplo, fuera de los botes incluso o también en bolsas, porque no solamente había cajas, había botes, sino había bolsas, ahí lo vamos a ver ahora, con medicamentos. Esto pone los pelos de punta. Claro que pone los pelos de punta, pero todavía te pone más los pelos de punta cuando decides hablar con uno de los vendedores, que es lo que nosotros hicimos. Entonces, tuvimos un primer contacto con uno de los vendedores y la primera conversación, el primer audio que nos mandó fue este. Vendo cualquier medicamento que te interese, el que sea. Tú me dices cuáles y te digo precios, ¿sabes? Es 100% fiable porque yo quiero clientes que repitan conmigo, ¿sabes? Nos dice que es 100% fiable. También una de las cosas que nos dice es que para conseguir ese medicamento nosotros le podemos dar el dinero en mano. Nos convenció este vendedor para hacer la investigación porque muchos de ellos nos decían que si queríamos los medicamentos, teníamos que hacer una transferencia previa. Claro, que a lo mejor luego, si te he visto, no me acuerdo. Tú apagas y desapareces, ¿no? Algo que nos llamó mucho la atención era pagar con bitcoins. ¿Con bitcoins? Con bitcoins, sí. Entonces, claro, nosotros no queríamos eso, queríamos a alguien en mano y entonces llegamos a este vendedor y no solo nos mandó este mensaje, sino que además nos mandó un vídeo desde su casa, vamos, con un botiquín encima de su cama, él tranquilamente, un vídeo sin audio, eso sí. Yo he llegado a contar ahí un total de 15 cajas, pero supongo que tendrá más porque nos dice que tiene cualquier tipo de medicamento, pero vamos, que un botiquín tiene. Claro, esto, Almendra, tú lo ves y ¿de dónde sale todo esto? O sea, esto, hay un mercado negro, se fabrica, se consigue a través... A ver, en España hay muy poco medicamento falsificado, a no ser que ya nos vayamos a lo que él comentaba, me lo dan en una bolsa, o sea, a mí me das algo en una bolsa y yo no se me estoy tomando. Esta es la realidad, o sea, a lo mejor eso es harina mezclada con matarratas, quiero decir, porque en España el control de medicamentos por vías legales son súper estrictos, entonces tenemos dos maneras de conseguirlo, obviamente. Una es a través de que venga de un país o que se fabrique en un laboratorio, que a saber lo que estamos poniendo ahí, porque sí que es cierto que tú puedes comprar una cápsula, o sea, es que las cápsulas vacías, eso se vende y no hay problema alguno, porque no tiene ningún riesgo en principio. Y otro camino sería obtenerlo a través de una farmacia, ya sea hospitalaria o una farmacia comunitaria. Entonces, sí que es cierto que a nosotros nos llegan muchas recetas que nosotros detectamos que son falsas. ¿Os llegan? Muchas. A ver, realmente hay ciertos medicamentos con los que tenemos un poquito más de ojo, que en cuanto te llegan ya estás mirando todo el equipo y dices, esto no puede ser, porque además, bueno, ahí está el que se le ocurra mucho. Y el problema es que hay muchas veces que en este sentido es indetectable, porque hay muchas veces que es un robo a un médico del sello con un robo de un taco de recetas de la seguridad social. Entonces, a ver, para mí esa receta existe. Es legal. Ese médico existe. ¿Cuándo os salta a vosotros la alarma? Dependiendo de la persona que llega a la farmacia, si es alguien muy joven que está demandando un medicamento que no le corresponde. Yo creo que desarrollas un sexto sentido, porque no es un perfil que te diga, siempre es un chico joven entre tal. No, o sea, yo he detectado recetas falsas en una persona mayor, quiero decir. Entonces, hay veces que es una fotocopia tal cual, o sea, como si yo coge un papel, que lo fotocopio y te lo traigo de una receta que en su momento fue, pero le dices, mira, esta receta es de hace ocho años. ¿La ves? O lo ves que lo ha intentado tapar con típex, bueno, este tipo de, sabes, un poco de chapuzas, pero luego hay recetas que está más en que esa receta es legal, como decimos, en que es una receta válida que cumple con todos los requisitos del BOE y a lo mejor es una receta, bueno, pues, de las que, por ejemplo... ¿Qué la han hackeado? Sí. Puede ser. Es que creo, Eris, que eso también lo habéis encontrado vosotros. Sí, enseguida vamos a hablar de las recetas que está comentando Almendra, pero claro, lo primero que nos llamó la atención es, oye, ¿cuánto costará un medicamento? Entonces, vamos a ver una conversación que tuvimos, porque él nos dijo que tenía todo tipo de medicamentos, pero de momento nos dice que ahora mismo tiene en stock Tramadol, que Tramadol sirve para aliviar el dolor de moderado a moderadamente intenso, y le preguntamos, oye, ¿cuánto cuesta? Y nos dice que el mínimo son, atención, 400 euros. Le decimos que es mucho, que, oye, ¿qué le parece? 150 y le convencemos, nos dice que venga, que 150. Bueno, bueno, no le convencéis, os dice, venga, va, 150. Sí, pero encima nos da una explicación, que es que ha tenido un accidente con la moto, que se ha roto un chándal que valía 180, y que con nuestro dinero se va a comprar uno nuevo. Y incluso nosotros nos preocupamos por él, que es así como empezamos a ganarnos un poco su confianza. Pero lo decíais, las recetas. Nos dice, oye, es que también te puedo conseguir una receta. Ah, él mismo es el que te ofrece esa vía para conseguir de forma ilegal el medicamento. Dice, tú puedes medicamentos o puedes recetas. Y le decimos, ¿cómo, qué recetas? Y esto es lo que nos contó él. Tipo de recetas, que las puedes usar durante 10 días, ¿sabes? Puedes sacar el fármaco cuando tú quieras durante esos 10 días. Y la receta te cuesta 20 y te la envía en un segundo. O sea, no tarda en un día, es claro. Si te doy la receta y tal, es más fácil para ti, más fácil para mí. Al final te sale más barato esta receta. Claro, y tanto que te sale más barato de 400 euros a 20 euros. Y que encima nos manda un ejemplo. Porque fijaos en este ejemplo de receta que nos manda. Eso sí, nos lo manda con todo tipo de tachaduras para que no lo imprimamos nosotros. Y nos dice que lo imprimamos a color, en PDF. Y que nosotros, oye, que firmemos donde él nos diga con boli de color azul. Y que ya estaría todo hecho. Claro, esto es lo que decías tú, ¿no? Almendra, que estas recetas son las que vosotros detectáis. A ver, esa receta tal cual está puesta ahí, eso es una receta legal. Al uso, ¿no? Legal, es decir, yo cuando me saltan las alarmas, y nosotros tenemos una base de datos, bueno, que está a disposición de cualquier ciudadano, en el cual tú puedes comprobar si un médico existe o no existe. O sea, eso es cierto. Lo que pasa es que es imposible comprobar todas las recetas que tendrán por la puerta. Yo creo que todo, o sea, hay diferentes vías del problema. La primera, ante esto, lo que tiene que hacer es intervenir la policía. Porque estos señores están cometiendo delitos y tienen medicamentos. Que yo creo que en general serán robados, o sea, que a lo mejor no son tampoco dañinos, pero evidentemente. Y luego, insisto, es lo de siempre, es apelar a la gente, a la responsabilidad de la propia gente. Claro, si te tienes que tomar algo, pues te lo tendrá que dar un médico. Es que a partir de ahí luego cada uno tiene la responsabilidad de su vida. A ver, pero además, este tipo de conductas en España, desde mi punto de vista, no se entienden. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos y tienes que ir al médico, la consulta del médico, hay gente que no la puede pagar. Pero es que en España, con el sistema de seguridad social que tenemos, es que cualquiera puede acceder al médico. Y en una sustancia, por ejemplo, como el tramadol, tú vas al médico y primero te pauta otra serie de analgésicos, por supuesto. Pero que si a ti te hace falta y tienes que acabar llegando a ese medicamento, acabas llegando por una vía legal y bastante más barata. Pero es que probablemente no te haga falta. Claro, pero por eso no acudes al médico, obvio. Ellos saben que no te van a dar tramadol. Y porque los fines a lo mejor son otros. Hombre, está claro que aquí el fin es otro. Una de nuestras compañeras del equipo de investigación, Marta, estuvo durante tres semanas hablando con este señor para ganarse su confianza y para poder conseguir llegar a quedar con él. ¿Quedamos con él? Si no, bueno, enseguida lo vamos a ver. Pero nos planteamos la pregunta. Oye, ¿y si le pedimos clonazepam, este famoso medicamento, por este famoso reto viral? Y además le decimos que lo queremos para hacer el reto. Pues esto, nos contestó. Hola, oye, una pregunta. ¿Tiene ese clonazepam? Cualquier tipo de clonazepam. Deje de decir el clonazepam, ¿de cuántos milagramos los quieres? La caja ahora vendo a 35. Claro, ¿y cuándo me lo podrías dar? Entre hoy y mañana lo tendría. Vale, yo lo quiero al final para hacer el reto este que se ha hecho viral de quién es el último que se duerme. No sé si lo conoces. Yo he hecho buradas y te quedas todo de roguinos o vano, ¿sabes? O sea, no te va a pasar nada tampoco. Creo que seis por lo menos tres y yo creo que no os pasa nada. Es que te está hasta animando a que hagas el reto. Te está animando, te está animando. Es que es terrible. Sale a falta decir, etiquétame. Sí, sí, claro. Nos anima y claro, eso ya nos asustó. Pero nos asustó más ya cuando dijimos, oye, pues vamos a quedar con él. Vamos a ver si todo lo que nos ha contado es verdad. Si viene de verdad, si viene con el medicamento. Y bueno, vamos a descubrirnos también que somos del equipo de La Roca. Y esto fue lo que pasó una tarde en Madrid. ¿En la bolsa, sí, tal cual? No, 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 no. Es un bote. Todas estas pastillas que drogan todas tienen su, todos tienen su, por qué. Estas son para gente depresiva, para gente que no puede dormir, psicodélico. Lo conocí el otro día. Piden, tranquilo, rebote. ¿Y tú cómo lo sacas? Yo tengo el panel de médicos. ¿El médico es un ordenador cuando está asentado? Ajá. ¿Entonces sacas la receta? Esas son recetas, lo típico que vas a una clínica. Vale, es como una receta privada. Claro, algún nombre y todo. ¿Y eso no se me queda en el expediente o algo? Eso es lo que te iba a decir. Puedes poner otro nombre. ¿Entonces las recetas van al nombre de un médico? Claro. Tú, claro, vas cambiando de farmacia también. Claro. Me di un pedazo de paseo. A ver, de comprobarlo, lo comprueba. No puede ser muchas veces repetidas. A la misma. A mí en cuatro años nunca van pilladas. ¿Y cuánto es lo más que has podido ganar? ¿Lo máximo? Sí. Fue hace dos años y fueron 16.000. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Hasta que no me saque mi título y empiece a trabajar. Hola, buenas tardes, perdona. ¿Qué tal? Soy periodista. No sé si estás autorizado para suministrar este medicamento. Te saludo, ¿no? No, no. ¿No les acabas de dar un medicamento que les has estado comentando cómo lo conseguías? ¿No tienes miedo de que te pillen? Pues ya has visto, Nuria, nuestras compañeras Marta e Inés estuvieron preguntando e insistiendo para confirmar que todo lo que decía y nos ha estado diciendo durante tres semanas era cierto. Es verdad que era cierto. Llegó el medicamento, pero cuando decidimos preguntarle con la cámara delante pues salió por patas. Hombre, con esto te vas a la cárcel, es un delito de salud pública. Claro, claro. Bueno, pues es importante saber que esto existe y que hay que poner todas las herramientas necesarias para atajarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero voy a dejar de計llar. Bueno, aquí sí tienes nuestra micrance. Y a homepageos, pues es un pessoa que leota una sola una colapia y otra vez 6 a만.